Historia de la Televisión Marplatense presenta La progresista y pujante ciudad de General Madariaga se apresta a celebrar el sexuagésimo aniversario de su fundación. Con tal motivo, se prepara un amplio y variado programa de actos. El gobernador bonaerense General Imás presidirá la ceremonia central a cumplirse el 10 del corriente, habiéndose prometido también la asistencia de otras altas autoridades. Los festejos que contarán con la total adhesión de la población de aquel medio prometen alcanzar brillantes proyecciones. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.